Quiero advertir a todos, al comienzo de este video, que no me hago responsable si deciden escuchar estas historias durante la noche antes de dormir. Si desean conciliar tranquilamente el sueño, quizás sea mejor escucharlas a la luz del día, y si es posible, acompañados. Si quieres compartir tu historia de terror y ser nombrado en el video, contáctame en el mail que aparece en la descripción. Vayamos directamente a nuestra primera historia llamada, Golpes en el coche. Una familia, compuesta por dos pequeños y sus padres, viajaban por la carretera de vuelta a su hogar, cuando el coche se detuvo. Los padres salieron a buscar ayuda, y para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche, los padres seguían sin volver, cuando escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado por un centro penitenciario cercano a donde ellos se encontraban, y pedía que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban, y los padres de los niños no regresaban. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más fuertes. Los niños aterrados no pudieron resistir más, abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar que provocaba los golpes. No debería haberlo hecho, sobre el coche había un hombre de gran tamaño, que golpeaba la parte superior del vehículo, con la cabeza de sus padres. Arturo Hace unos años, en un campamento, hubo un grupo de jóvenes que durante una excursión se perdió. Tras varias horas perdidos, encontraron un hombre solitario. Llevaba un hacha a la espalda y no les daba buena espina, pero desesperados le preguntaron cómo se llegaba al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser muy agradable. Les dijo que se llamaba Arturo y les acompañó hasta el pueblo, donde se despidió. Antes de partir, se hizo una foto con los jóvenes a pedido de ellos. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta allí se llamaba Arturo. Pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible. El único Arturo que había vivido en el pueblo, falleció hace más de 100 años y murió de una forma horrible. Un grupo de niños jugaba a la pelota y se les escapó. Arturo fue por ella. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que, incluso a pesar de las coincidencias del nombre y de que aquel señor también llevaba un hacha, era simplemente una coincidencia. Sin embargo, cuando revelaron aquellas fotos que se habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Arturo no aparecía en la foto. El loco bajo la cama. Esta es la historia de una joven como cualquier otra. Llamémosle Julia. De pequeña, Julia tenía miedo a la oscuridad, hasta que adoptó a un perro que le hacía compañía. Durante años, Julia dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro. Y si tenía miedo, solo tenía que extender la mano. Entonces el perro empezaba a lamerla hasta que se quedaba dormida. Así pasaron los años y Julia se hizo adulta. Una noche, en la radio escuchó que cerca de su casa estaba en busca y captura un asesino muy peligroso. Julia, acompañada de su perro, no tenía miedo. Se metió en la cama, extendió la mano hacia el borde y el perro, como todas las noches, empezó a aramerla. Se durmió enseguida y al despertar, le sorprendió que el perro no se hubiera cansado de lamerle la mano toda la noche. Entreabió los ojos y en el medio de la habitación se encontraba su perro muerto. Bajo la cama, algo o alguien seguía lamiéndole la mano. Lo que me dispongo a relatar es absolutamente verídico y relativamente reciente. Me ocurrió a mí hace aproximadamente seis meses. A mí el mundo del espiritismo, la psicofonía y demás me produce mucha curiosidad, pero a la vez me asusta. Un compañero de clase me proporcionó un CD que tenía grabadas algunas psicofonías. Mi hermano me propuso llevarme un portátil para escuchar el CD mientras se duchaba, y así lo hicimos. Antes de escuchar la primera psicofonía, una voz presentaba el CD y hacía una advertencia. Nunca lo escuchen a oscuras. En ese momento, para asustar a mi hermano, apagué la luz en el cuarto del baño y él gritó, ¡Enciende la luz! Cuando la encendí, el disco ya no sonaba. Alguien le había dado al stop. No fui yo, de eso estoy seguro, porque tenía el dedo en el interruptor de la luz, y mi hermano tampoco. Estaba dentro de la bañera y a más de dos metros del portátil. ¿Quién apagó las psicofonías? No lo sé, y no estoy seguro de querer saberlo. Ven a jugar conmigo Hace un tiempo, un amigo mío y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otros dos amigos para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlos, pero al final se dieron. Lo preparamos todo, y un poco asustados, comenzamos con la ouija. Durante la sesión, uno de los compañeros a los que habíamos llamado dijo Yo me largo de aquí, menuda tontería esto de la ouija. Nosotros nos asustamos un poco, y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, el compañero que se había ido, me llamó aterrorizado. Diciéndome que, de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que había cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amigo le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con las cremas de sangre. Mi amigo salió de allí corriendo, y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amigo hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto, y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo, y de las malas maneras con que mi amigo se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver, y me dormí. Al día siguiente, ese mismo amigo me llamó porque iba a quedarse solo en casa estudiando, y tenía miedo. Así que decidí acompañarlo, ya que yo también tenía que estudiar. Cogí un autobús, y ya en su casa, los pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda, un ruido como de arañazos. Los dos miramos, y comprobamos horrorizados, que la niña que él me había descrito, estaba sentada sobre la cama de mi amigo, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación, y al llegar a la puerta, observé que mi amigo no estaba, pero yo estaba demasiado asustado como para esperarlo. Un rato después, la policía llamó mi casa, informándome de que mi amigo había muerto de un ataque de asma. Lo habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses, y ya me estaba recuperando. Pero el otro día, en mi buzón, apareció una nota escrita, con la letra de una niña pequeña, que decía Tu amigo murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo. Pero por otra parte, tengo miedo. ¿Vendrá por mí? Si te gustaron estas historias, déjanos un like, y si no lo has hecho, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima aventura.